Hola hola mi gente de El Salvador Pesca y Aventura Desde el puente El Progreso de la Nueva Concepción Miren, bueno yo desde que construyeron este puente Para serles sinceros nunca me había parado aquí A tomar ninguna toma, para nada pues Pero da la casualidad que mi amigo Frontline Hércules Hace poquito lo contacté que aquí anda, digamos de turista en la Nueva Concepción Que ha venido a pasar sus vacaciones Y quedamos de juntarlos aquí en este hermoso río, miren Con estas bonitas estampas de lo que es el puente El Progreso en el río Lempa Y ahí al fondo podemos ver los cerros de Chalatenango Ahorita me faltan como, ah aquí estamos Miren, esto es lo que los divide el río Lempa La Libertad con Chalatenango, este tubo Ya de aquí para allá, es La Libertad Y de aquí para allá, es Chalatenango O sea, aquí ahorita ya me metí a Chalatenango Está haciendo un poquito de brisa, está bien rico el clima Miren cuánto río, pasejando en este Después de que hicieron este puente pues Se habilitó este paso de Para que la gente baje aquí al río de empaballarse Esto es una hermosura de río, miren Para los que no conocen Ah pues no, miren, me faltaba Esta es la división de Chalatenango Y la Libertad, aquí tienen cortado El tubo Y aquí es el centro Esta es una belleza para venir a vacacionar con la familia Les vamos a mostrar otras playas Otro lugar que está bien bonito, es aquí arriba, miren Lamentablemente, oh sí, ya puede Ya puede bajar carro, miren No está habilitado, pero observa Belleza Belleza, miren Si usted no conocía esta parte pues Lo invito a que venga A turistear, Cuenta el Progreso Siempre la gente para aquí, no sé Le gusta este lugar para tomarse una foto Para ver que Que bonito paisaje que tenemos Hasta los vineos vienen ahí, miren Y allá al fondo de un amigo, miren Pestando, mueren Tirando la parralla, miren Lo que es no saber la pesca El pescado cuando usted le estaba a diventar en el mismo puesto Ese ya va llegando a la otra playa de arriba El pescado es bien vivo Nosotros lo que hacemos como pescadores Tiramos un tiro a un lado Y de ahí, miren Lo vamos a tirar más adelante Para que Los que van huyendo adelante Uno los va a agarrar Aquí han de ver bastantes cangrejos Porque aquí no cae contaminación de anda Allá en la parte de abajo De lo que es el Donde yo pesco Como arriba está la embocadura De donde tira las aguas con cloro Lo reciclado de anda Todo el pescado Todos los cangrejos se mueren Por el cloro Ojalá venga nuestro amigo pues Yo pensé que en lo que grababa Pues iba a venir Pero Como ya tarde di el mensaje Y tenía que contestarle Para decirle que si ya venía Antes de que pase el carro Lo vamos a pasar para este lado Bien Ya se van la gente Ya vengo aquí a bonito lugar Y se regresaron Aquí queda bonito una hornilla Para poder agarrar los labios Ahí han hecho unos banchos Para los visitantes Ahí venden comida De todo Un poquito Miren que bonito En la llena que tuvo el río Un poquito Ni el cucurucho Somaban esas Esas champas Que han hecho ahí Todo esto se inundó De agua Si verán Viste como estaba Bien grato Ya se tardó Nuestro amigo From Life Vamos a ver Si les podemos mostrar Lo que es La zona del Vintal Y a la Tenoja Que hay una vela Súper La vela 4 o 5 de la tarde La puesta del sol No se llena De gente Parece que fuera feria Ni los carros Ni los carros Ni los carros Ni los carros Aquí hay Chalatenango Miren Ahí está la nube Vamos a hacer Vamos a hacer Un zoom Ahí 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 Eso es la más Bonita Ahí 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 Y así Aquí Ahí Las Estas Pequeñas Imagens Del Puente El Progreso Les puedo Diciendo Hasta pronto no se les olvide suscribirse al canal darle like comentarlo pues de esa manera me ayudan a crecer como canal ya que gracias a Dios ya casi llegamos a la meta de Youtube que son mil suscriptores tenemos 750 solo nos faltan 250 para llegar a la zona de poder monetizar el canal bendiciones y nos vemos en otro próximo video